Soy un gran elefante de suaves orejas Podré en el bosque yo viviré por largos años Tú dirás que grande soy pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas para mi peso Cargaré yo como hierbas raíces Hojitas de árboles y frutas necesitaré Divertido e importante es comer Y así toneladas yo ganaré Soy un gran elefante mis colmillos son De marfil y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí cantando esta canción Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Mari tiene un corderito 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 Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mar iba Que mar iba Que mar iba Donde sea que mar iba El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espera lo sacaba Pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G C-T-V W-X-Y-I-Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-E-C-T-V W-X-Y-I-Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado, muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Somos figuras Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre B-I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre N-G-O I-N-G-O I-N-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre I-N-G-O I-N-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre I-N-G-O Papadedo, papadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mamadedo, mamadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano, dedo Hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana, dedo Hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebedo, bebedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso? Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso? Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían Los ratones del lugar La E en la manzana La B en el balón La C en el camello Caca camello La D en la muñeca Muñeca La E en el codo Co, co, codo La F en el pie Pi, E La G en un pez dorado Do, dorado La H en una mano La H en una mano Ma, mano La I en el iglú I, iglú La J en un jarrón Jarrón La K en un gatito Ca, gatito La L en una hoja O, hoja La M está en un mono Mo, mo, mono La N en nariz La O en un omelette Omelette La P en un pie Pa, pie La Q es de cuarto Cu, cu, cuarto La R es de rosa Ro, rosa La S es de bote Bo, bo, bote La T de llanta Ya, llanta La U es de bajo T de bajo La V para florero Florero La W para vagón Va, vagón La X de gilófono Gilófono La Y en amarillo Amarillo La Z de zoológico 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 Estas son las letras Y los sonidos Que ellas hacen Si, si El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad 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 León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad Y los hechos de la ciudad Música Música Dilo, mistre, mi Titanic Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña varama a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Poli, una muñeca enferma Tenía tirrapido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatá Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatá Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los bonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio un... Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Mejillas. Mejillas. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Estrellita. Estrellita. Estrellita brilla, brilla. Me pregunto qué serás. Muy arriba tú estás. Como un diamante en el cielo. Estrellita. Estrellita. Estrellita bella, brilla, brilla. Estrellita. Brilla, 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 brilla estrellita Cuando el sol se pone a diario, tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos a tomar el té Abby saca el hervidor, Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Si 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 Solo di Si 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 Mejillas Mejillas rellenitas Barbilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Lindos dientecitos Cabello rizado Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Ojitos azules Encantadores Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Si Si Solo di Si 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 Gracias por ver el video.